Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, voy a enseñaros hoy cómo se activa la canción en Shadows of Evil. Primero tenemos que venir a este lugar, a Footlight District, ¿vale? Os voy a marcar bien los lugares para que sepáis cómo se llega hasta donde están los tres puntos de la canción, que son tres relojes, ¿vale? Abrimos esta puerta, seguimos en el mismo distrito, ¿vale? Y ahora tenemos que subir en la parte donde está el metro, metro, tren, tranvía o como queráis llamarle. Entonces, aquí detrás, justo a la vuelta, al lado de donde está la máquina de chicles, en la esquinita de este banco, aquí está el reloj ese, ¿vale? Está también de aleado, está siempre al revés, no sé por qué, pero algún significado tendrá que tener seguro con la historia, es un reloj del tiempo. Entonces, algo tiene que tener que ver. Ahora nos venimos aquí a Waterfront District, ¿vale? Seguimos hasta el fondo y vamos a llegar donde está el gimnasio, ¿vale? Bueno, el gimnasio, donde está el ring del boxeador, ¿vale? Entonces, venimos por aquí hacia abajo y ahora, claro, como está cerrado el gimnasio, tendremos que convertirnos en bestia, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí al fuego este de aquí, nos convertimos en bestia y ahora vamos para abajo y le damos aquí a la puertecita. Plim, plim, plim. Y ya estaría abierta, ¿vale? Entonces, ya una vez que la hemos abierto, tiene que estar arriba, ¿vale? La parte de arriba. Entonces, vamos por aquí, por la escalerita esta y está justo aquí en la oficinita esta, pues aquí encima de la mesa, ahí está el reloj, ¿vale? A mí no me ven en un sitio. Ahora nos venimos aquí a Canal District, ¿vale? Y entonces, al final del todo, donde está esa especie de bar, por decirlo así, o Puticlub, o no sé, parece más bien una casa de putas, pero vaya. Y aquí estaría el último reloj o temporizador o yo que sé qué es esto. Bueno, amigos, aquí tenéis cómo se activa la canción de Shadows of Evil. Dadle like, suscribíos y hasta el próximo vídeo.